¿Qué es esta onda? ¿De qué trata esto de los sentinelas que ha circulado? Obviamente se ha dado a conocer a través de las redes sociales. Pues de esto, de este análisis político, nos va a platicar el día de hoy el licenciado Elmer Ancona, periodista, analista político, a quien saludamos con mucho agrado. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, licenciado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Pero platíquenos, ¿qué opina acerca de esta situación del grupo conocido como los sentinelas? Mira, no solamente este grupo es el que debe preocuparnos, el de los sentinelas. Ya se ha dado demasiada información y difusión al respecto. También recordemos el caso de los porquis, de los famosos porquis. Y ahora también, en estos días, se difundió el otro grupo delictivo asociado con el nombre de la Ballena Azul. Hay un grupo de mafiosos, de delincuentes nacionales e internacionales que están moviendo las piezas de tal forma que están orientando, manipulando y enajenando a nuestros jóvenes para cometer actos delictivos. A veces se manejan de manera independiente estos adolescentes y jóvenes, como es el caso de los sentinelas o el de los porquis. Y en otros casos son inducidos por este tipo de delincuentes internacionales, como el caso de la Ballena Azul, ¿no? ¿Qué es lo que nos debe preocupar, Rubén? Creo que hay que detectar las causas. Ya conocemos la historia de estos tres grupos delictivos, ¿no? Pero, ¿en qué debemos...? ¿Por qué se están volviendo más violentos nuestros adolescentes y nuestros jóvenes? Mira, analizando una serie de encuestas nacionales e internacionales, vemos que hay un vacío en los jóvenes. Están pasando por momentos de soledad en los que no sienten apoyo de muchas compañías, por ejemplo, de sus padres, de sus hermanos, de los mismos profesores. Se sienten abandonados a su suerte. Creo que es algo que debe preocuparnos, y las autoridades, y la sociedad civil, por supuesto, debemos estar caminando de la mano para apoyarlos. Porque en estos actos delictivos, Rubén, quiero decirte que los jóvenes nos están pidiendo ayuda, nos están mandando llamados de atención a través de la violencia, por supuestamente, pero nos están pidiendo ayuda. Es una forma velada de decir, necesitamos de ustedes. ¿Por qué están actuando así, Rubén? Hay una serie de indicadores que están manifestando que es, uno, la soledad, dos, el exceso de alcohol y de drogas desde tempranas edades, y tres, algo muy importante, es la agresividad que sufren o que ven que otras personas están sufriendo estos mismos jóvenes. O sea, son tres indicadores muy importantes que están moviendo a los jóvenes a ser más violentos, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Algo que debe preocuparnos, Rubén, es de que lo están justificando. Creen que la violencia, creen que la violencia es una actitud normal en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Hay que agregar otros elementos, pero si quieres, ahorita te lo platico, el de los contenidos violentos que también están viendo todos los días a través de los medios de comunicación. Entonces, tenemos una situación complicada. Esto es, obviamente, a nivel nacional, a nivel mundial. También podría ser que estos jóvenes, pues, tienen, digamos, que alguna esperanza de cambiar, o cuál es el proceso a seguir, licenciado. Sí, yo creo que hay mucha esperanza. Yo creo que toda esta juventud en el olvido, como yo podría llamarle, que se siente abandonada, creo que lo que nos está diciendo es, en ese acto de esperanza del que tú mencionas, Rubén, es decir, ayúdenme. ¿Te acuerdas lo que pasó también con el jovencito este que asesinó en Monterrey a sus compañeros de clase? ¿No? Que es un fenómeno que se está dando en Estados Unidos, en escuelas de Estados Unidos, y que ya se empieza a rechejar aquí. O el caso de los jóvenes que abusan sexualmente de las adolescentes. O los jóvenes que participan en actividades de agresión social, ¿no?, hacia sus compañeros, o el clásico bullying. O sea, si te das cuenta, Rubén, si nos damos cuenta y lo percibimos, los jóvenes se están manifestando de diferentes formas y en diferentes espacios, pero son cada vez más violentas estas formas. Pero la parte que debemos detectar aquí como adultos y como profesionales y como autoridades, es decir, es esa parte de esperanza que nos están pidiendo, ¿no? Los mismos jóvenes, los mismos adolescentes nos están diciendo, vengan a nuestro rescate. ¿Qué debemos hacer, Rubén? ¿Qué debemos hacer? Como sociedad civil, debemos organizarnos todos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, para generar contenidos. Nosotros que somos periodistas, debemos estar generando permanentemente contenidos positivos, no negativos. También las asociaciones de profesionales o de profesionistas en las universidades deben, como lo hace a favor de lo mejor, por ejemplo, deben estar pidiendo y exigiendo a los medios de comunicación que frenen ya tanto contenido violento, ¿no? Cada vez tú le vas cambiando de canales y pasas de un periódico a otro, y lo único que vemos son narcos, 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 y además el narcotráfico, el crimen organizado, ensalzado, ¿no? Como si fuésemos héroes al pertenecer a uno de estos grupos delictivos. Creo que ahí la sociedad civil tiene una responsabilidad enorme para ir al rescate de estos jóvenes. Tenemos efectivamente, pues ahorita muchas series que se están presentando con gran publicidad hasta en los cines, precisamente con esta situación de lo que bien comentas, del narcotráfico, de cómo enaltecen a este grupo de delincuentes, pues para que los jóvenes obviamente sigan un mal ejemplo, porque me imagino, o por obvias razones, están buscando con quién identificarse, y como bien lo hemos platicado aquí en el Punto Crítico en distintas ocasiones, Elmer, estos jóvenes, pues es una manera, digamos que brusca, de llamar la atención, obviamente, y también, como bien lo estás diciendo, de estar pidiendo ayuda, de mostrar que son más fuertes, que son más, son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Cuando realmente, pues lo único que muestran es esa debilidad ante la sociedad, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, efectivamente, y además hay un asunto aquí, un indicador de un falso liderazgo, que los mismos jovencitos que son muy sanos, los mismos adolescentes, en esta etapa de los 12 a los 18 años, de acuerdo con esas encuestas que tenemos a la mano, estos jovencitos y adolescentes están buscando patrones de conducta, imágenes a quien seguir, y si nosotros les damos figuras o ejemplos negativos, pues van a ser negativos ellos, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cambiar los patrones de conducta. Nosotros, como adultos en casa, no podemos estar viviendo delante de nuestros jóvenes, porque si ven que beben, o si ven que fuman los padres, y ven otras actitudes violentas de mucho golpe físico, pues van a hacer lo mismo, van a hacer lo mismo, este es un factor. Y no sé si dice la entrevista de estos jovencitos que mataron a unas activistas en el sureste, dicen, pues business son business, dicen, o sea, el factor dinero también los confunde mucho. A los jóvenes hay que decirles que no todo el dinero no es lo más importante en esta vida, y que las situaciones de aprietos económicos o algo de carencias económicas no deben ser motivo para orientar tu vida hacia una actitud negativa. Hay que estar a lo mejor organizados como sociedad civil, joven. Correcto. Afortunadamente, del otro lado de la página, y me llama mucho la atención aquí en la Ciudad de México, en el metro hay bastante publicidad contra el bullying, y creo que es muy fácil aquí en la ciudad, cuando menos, y esperamos que toda la República Mexicana así lo sea, únicamente hay que llamar a Locatel, inmediatamente tomar acciones. Siempre no hay que quedarnos callados, esto es muy importante, marcar a Locatel, y ahí perfectamente nos van a dar toda la información respecto al bullying, al ciberbullying, que es, pues, digamos que otro tema que también nos gustaría más adelante platicar contigo, Elmer Ancona. Y bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias por tu análisis de este día. Pues un abrazo a todos los radioescuchas del Punto Crítico, y un abrazo a ti, Rubén. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Elmer Ancona, analista político colaborador del Punto Crítico. Bueno, pues ya escuchó usted, muy importante, muy interesante, lo que está platicando con nosotros el día de hoy. Lo invitamos a que nos siga y no se quede callado. Denuncie, es muy importante a Locatel, si es que usted ve, pues, un tipo de agresión o agresiones en las escuelas, cosa que, por cierto, ya no es válido, ya no se vale en ningún lugar, mis estimados amigos. Además, no demos paso, no demos pie a ello, simplemente hay que denunciar y con eso ya tenemos. Si nos unimos, sin problema, salimos adelante. Bueno, pues, son las cinco de la tarde con treinta y siete minutos. Vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal?